Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, muy buenos días. Hoy es domingo 16 de julio y estamos en una emisión más de Voces del Senado. A través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, saludamos a todos los oyentes de Voces del Senado. Enrique, buenos días. Elfi, un saludo para usted, para todos los oyentes que hasta ahora se están tomando ese cafecito con nosotros para escuchar toda la información del legislativo. Hoy, como lo hemos venido haciendo los últimos programas, tenemos un resumen legislativo. Estaremos hablando con senadores de la Comisión Sexta y Séptima, Elfi. De la Comisión Sexta le cuento estará el senador Guido Echeverry y de la Comisión Séptima la presidenta Norma Hurtado. Así que, Elfi, invitemos a todos nuestros oyentes a que empecemos Voces del Senado. Y para el programa de hoy domingo, que estamos haciendo estos balances de las diferentes comisiones, nuevamente nos acompaña Alexander Ariza. Alexander, un gusto tenerlo usted hoy domingo acompañándonos en Voces del Senado. Así es, Enrique, muy buenos días. Un saludo para usted, para Elfi y para los oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Y bueno, yo creo que sin más preámbulos vamos con el primer invitado de la mañana de hoy domingo, que es un integrante de la Comisión Sexta Constitucional. Estamos en Voces del Senado y nos está acompañando el senador Guido Echeverry de la Comisión Sexta del Senado. Senador, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado ustedes? Muy bien, gracias, senador. Bueno, primero que todo agradecerle por estar acompañándonos en estos balances que estamos realizando nosotros en Voces del Senado para conocer el trabajo que se realizó en las diferentes comisiones. Queremos preguntarle primero cuál fue el tema más relevante que ustedes tocaron en la Comisión Sexta. Bueno, la Comisión Sexta tiene temas muy importantes para el país, pero yo destacaría fundamentalmente el tema de la educación. Hemos venido discutiendo distintos temas que tienen que ver con reformas a la educación básica y media, a la educación superior. Hemos reclamado, sí, del Ministerio de Educación y del Gobierno el proyecto de ley que reformen integralmente la educación en Colombia, porque creemos que la importancia de este tema amerita que tenga una mirada mucho más integral y que los distintos elementos de una reforma no se tramiten por separado, sino que tengan una visión como digo estructural para efectos de garantizar que la propuesta del candidato Petro en la campaña electoral de proponer una profunda reforma a la educación en Colombia realmente se cristalice. Y estamos a la espera de esa iniciativa en este periodo legislativo que arranca el 20 de julio, tal como lo anunció el propio gobierno. Bueno, senador, temas de educación. ¿Qué otro tema relevante manejaron ustedes, tocaron en la Comisión Sexta? Bueno, otro tema relevante que tiene que ver mucho con la educación porque está íntimamente atada a ese concepto es el de la ciencia, la innovación y la tecnología. Hemos tenido ocasión de conversar en las distintas sesiones de la comisión con los dos ministros, el ministro Luna y la actual ministra, sobre temas que tienen que ver con la ejecución del presupuesto de ciencia, innovación y tecnología, que por demás es bastante corto en términos porcentuales. Hemos hablado sobre la necesidad de implementar políticas que realmente destaquen este tema como fundamental para el desarrollo del país y obviamente estamos pendientes de iniciativas que tengan que ver con este tema. Hemos también conversado sobre aspectos interesantes que tienen que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación, pues la Comisión Sexta también se encarga de este tema. Constituimos una comisión accidental que se encargue de hacer el seguimiento a las inversiones y más importantes proyectos que tengan que ver con el Ministerio TIC, de tal manera que también son temas relevantes. Y obviamente no podemos olvidar un tema fundamental que es el tema del transporte. Hemos hablado sobre todos estos aspectos que constituyen elementos fundamentales para el desarrollo de Colombia. Senador, uno de los temas de los últimos proyectos que se aprobaron y que le llamó mucho la atención a los jóvenes colombianos es la aprobación de la nocturna en las universidades públicas, la educación nocturna en las universidades públicas. Sí, este tema, digamos, abunda en la importancia de ampliar la cobertura en educación superior. Este gobierno tiene como meta conseguir un aumento de cupos de aproximadamente 500 mil estudiantes. Obviamente la infraestructura educativa tiene que ser puesta al servicio de esta propuesta y en el sentido, no obstante que las universidades tienen la autonomía para implementar estos horarios, lo cierto es que algunos elementos adicionales los permiten asegurar que aquí ante las universidades públicas tengan todas las condiciones para aumentar estos cupos y así ir avanzando en el proceso de conseguir esa meta que se ha propuesto el gobierno y en general el país. Bueno, senador, cambiando un poquito de tema, ya dejando atrás el tema de la educación, la Comisión Sexta también estuvo muy pendiente de un tema que afectó a muchos colombianos a finales del año pasado, a principios de este, y fue el tema de las empresas aéreas y de los tiquetes aéreos. Sí, este era un tema sustancialmente importante que cobró mucha relevancia como consecuencia de la crisis derivada de la situación que vio Viva Air con relación a una eventual unión comercial y política con Avianca. Estuvimos muy pendientes del proceso de estas conversaciones, criticamos mucho la tardanza con la cual el gobierno tomó determinaciones que finalmente concluyeron por hacer inevitable la quiebra de Viva Air, afectando naturalmente de manera muy sustancial el transporte aéreo colombiano en un país que depende, entre otras cosas, por su biografía mucho del transporte aéreo. Uno esperaría que en este tipo de temas el gobierno tuviera un mayor sentido de urgencia para asegurar que ese 20, 25% del transporte aéreo que dejó de ofertarse como consecuencia de esta crisis se volvió a plantear a la luz de circunstancias tan difíciles como las que vio, por ejemplo, el turismo en la reciente pandemia y que no permitieron que las empresas aéreas tuvieran una recuperación pronta como era Menester. De todas maneras, creemos que hacia el futuro, frente a las eventualidades, el gobierno sea mucho más propositivo para garantizar que por lo menos se sostengan las empresas, lo que implica sostener la oferta de trabajo y unos servicios que son fundamentales, como le digo, para el desarrollo del país. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Volvemos a Voces del Senado hoy domingo 16 de julio y tenemos a un invitado muy especial, justamente integrante de la Comisión Sexta, encargada de asuntos de educación, de transporte, de turismo. Ya el senador Guido Echeverri nos habló de la crisis aérea que se vivió a inicios de este año, pero ya en esta segunda parte hablará con nosotros de un tema crucial para el bolsillo de los colombianos y para el turismo. Senador, hablando de turismo, se tocó el tema del turismo. También en la Comisión se aprobó un proyecto para que las comunidades sean las encargadas de hacer las guías y de manejar el turismo en diferentes regiones del país. Hace parte de los más relevantes intereses del gobierno en esta materia. Creemos que algunas medidas del gobierno no obstantran en contravía de lo que pudiera ser una real política de incentivos al turismo en Colombia. Aumentaron demasiado los impuestos para las empresas aéreas, lo cual dificulta el transporte. La misma crisis de las aerolíneas contribuyó a profundizar esas dificultades. Los impuestos que quedaron incluidos en la reforma tributaria también apuntan a desincentivar un sector tan importante para Colombia como es el turismo. Sin embargo, estos elementos de discusión nos permiten, sobre todo, poner en el escenario público una actividad tan importante en términos de desarrollo y de generación de empleo y de esa manera, por lo menos, hacer entender al sector que el Congreso es solidario con estas políticas y que, por lo tanto, está dispuesto a hacer lo que corresponda para efectos de asegurar la dinámica y el desarrollo de este que es un sector muy importante para la economía del país. Senador, bueno, y ya para terminar también, el tema del mínimo vital del agua. Muy importante tema, sobre todo porque este es un instrumento que contribuye a superar, por lo menos en parte, una de las grandes problemáticas que vive la sociedad colombiana como la problemática de la desigualdad, de la inequidad. Este proyecto contribuye a garantizar el mínimo vital de agua potable, que es un elemento insustituible para asegurar la salud en términos de prevención, para asegurar la alimentación sana de los colombianos, para asegurar finalmente que muchas de las familias que actualmente no tienen por dificultades económicas acceso al agua potable puedan contar con este servicio. Se calcula, por ejemplo, que en el año 2022 hubo por lo menos dos millones de familias que tuvieron dificultades para sufragar lo correspondiente al acceso al agua potable. Este mínimo vital del agua lo que hace es entregarle a los municipios del país las herramientas que les permitan establecer condiciones para garantizar ese mínimo vital de agua, que como bien lo dice su expresión, es un mínimo que garantiza ni más ni menos que el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Senador, otro de los temas, bueno, ¿qué temas se vienen para la próxima legislatura, para la legislatura 2023-2024? Bueno, yo esperaría que el proyecto de ley que reforma la educación, tanto la educación básica y media como la educación universitaria, llegue el 20 de julio para iniciar una discusión que es sustancial para el país en el futuro. Esta debió ser a juicio de muchos analistas la primera propuesta de reforma que debió presentar el gobierno. No obstante eso, el gobierno tuvo otro tipo de prioridades, pero estamos sí muy pendientes de que llegue este proyecto de ley porque consideramos que es una discusión compleja, que sensibiliza mucho a la sociedad colombiana, pero que es fundamental en el camino de construir un futuro mejor para todo el país. Bueno, senador, a todos los senadores que nos han estado acompañando acá en Voces del Senado, les estamos preguntando qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó de esta legislatura. Bueno, yo creo que el Congreso fue un poco disperso, un poco desordenado. Eso llama la atención sobre la necesidad de aprobar una seria reforma política que vuelva a fortalecer los partidos. Creo que hubo algunos elementos de las discusiones que no tuvieron la suficiente capacidad del gobierno para conciliar y eso naturalmente dificultó llegar a discutir sobre propuestas de reformas tan importantes como la salud, las pensiones, la reforma laboral, que uno hubiera querido, hubieran tenido otro destino distinto al que finalmente se dio, que fue su marchitamiento antes de llegar a una plena discusión en el Senado de la República. Espera, uno, que el gobierno, que es el principal responsable de ganar gobernabilidad, efectivamente lo haga para efectos de garantizar una discusión mucho más edificante, más productiva y mucho más consecuente con lo que reclama el país. Bueno, senador, ya también para terminar, contémosle a los oyentes de Voces del Senado qué está haciendo usted en estos días de receso legislativo. Mire, nosotros estamos primero leyendo documentos, estudiando algunos temas, calculando un poco anticipadamente qué va a llegar al Congreso para la discusión, mirando los temas que quedaron pendientes y, como usted sabe, estamos a la puerta de una campaña electoral que nos mantiene hasta el turno del tiempo muy entretenidos. Senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voces del Senado. A usted muchísimas gracias y un saludo muy especial para todas y todos. Bueno, senador, muy amable. Agradecemos al senador Guido Echeverri por participar en este balance que estamos haciendo en las comisiones en Voces del Senado. Y, Enrique, vamos ahora con nuestra siguiente invitada. ¿De quién se trata? En Voces del Senado estamos haciendo el balance de las diferentes comisiones del Senado de la República y nos acompaña la senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima Senadora. Muy buenos días. Bueno, Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por llevar la Comisión Séptima de Senado a Voces del Senado y, bueno, aquí estoy para que contactamos con la audiencia todo lo que ha sido este año de trabajo. Bueno, senadora, queremos saber qué está haciendo en estos momentos, en este receso legislativo. ¿De dónde se encuentra? Bueno, en este receso legislativo estoy en el Valle del Cauca con el objetivo de recorrer los territorios. El partido de la U se encuentra en una etapa de entrega de avales, de conformación de listas al Consejo. Y todas estas actividades políticas son las que uno hace en el receso, sumado a tener que conversar con las comunidades diferentes aspectos que les interesan a ellos de la Comisión Séptima. Por ejemplo, hemos podido hablar con mucha gente del tema de agua, de saneamiento básico, que ha sido pues una propuesta del presidente del cambio, el doctor Gustavo Petro, y que necesita que llegue a estas regiones. Estamos también trabajando el tema de la seguridad de Buenaventura. Senadora Norma, ¿qué podríamos decirle a los oyentes, senadora, sobre los proyectos más importantes que se debatieron en la Comisión Séptima? Bueno, algo que es importante decirle a la gente que necesitamos que conozca es que la Comisión Séptima es la Comisión Social, es la comisión que trabaja los temas más sensibles de la población, la vivienda, la salud, el agua potable, todo lo que tiene que ver con niñez, con trabajo, con pensiones, y también todo lo que tenemos que ver con aquellas instancias como lo son el SEMA, que hoy genera una expectativa muy grande al país en tema de transformación de los jóvenes, especialmente de los jóvenes más vulnerables de Colombia. Eso es la Comisión Séptima. ¿Qué podemos decirles? Pues les quiero contar, de pronto ustedes no lo saben. Imagínense que tuvimos la responsabilidad de estudiar 80 proyectos de ley, de los cuales logramos sacar 59 en primer debate para que pasaran pues a la plenaria del Senado. Temas importantes que tuvimos allí, el de talento humano en salud, fue un proyecto muy bello que lastimosamente no logró pasar en plenaria del Senado. Otro tema que tuvimos que mirar en esta comisión fue todo lo que tuvo que ver con la responsabilidad étnica empresarial, esa posibilidad que tienen las empresas, o mejor, esa responsabilidad que tienen las empresas de mirar a todos aquellos amigos afrodescendientes e indígenas que trabajan en las diferentes entidades, pero que no tienen una mirada de responsabilidad social empresarial, es decir, cómo llegaron allí, cuál es su historia, cuáles son sus ancestros. Alexander, Elfi, oyentes, bueno, fueron 80 proyectos de ley estudiados en la Comisión Séptima, de los cuales 59 pasaron en primer debate, algunos de ellos la responsabilidad étnica empresarial, el régimen de acceso y ascensos a la carrera administrativa y un proyecto muy especial que le interesa mucho a las mujeres, como es la higiene menstrual. Pero dejemos que sea la senadora Hurtado quien nos siga hablando de este tema. Otros temas muy polémicos, ustedes ya lo saben, que tienen que ver con el acceso a productos de higiene menstrual, a las personas que los necesitan y se evitan otras disposiciones, nos encontramos con las mujeres habitantes de calle. Este es un proyecto que es muy solidario, es muy sensible. Las mujeres de calle, las mujeres vulnerables, que no tienen acceso a estos productos de higiene menstrual y que pareciera algo que es insignificante, pero trasciende en la sociedad, trasciende hacia la mujer, trasciende en la intimidad de la mujer vulnerable, que no tiene recursos de verdad, que no cuenta con recursos. Entonces miramos modelos de otros países donde estas mujeres pueden acceder a estos productos y ese periodo de vida, ese periodo que manejamos las mujeres cada mes, pueden tener higiene, pueden tener accesibilidad a todos estos productos. Ese es un proyecto solidario que salió de nuestra comisión, especialmente que va dirigido a las mujeres vulnerables y a los habitantes de calle. Y volvemos a voces del Senado a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Uno de los temas más importantes de un proyecto liderado por la Senadora Hurtado es la Ley del Deporte, que busca la transformación de la Ley 181. Senadora, cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto de ley. Bueno, quiero hablarles también de otro proyecto que es importante y tiene que ver con la Ley del Deporte. Es un proyecto mío, es un proyecto que busca la transformación de la Ley 181. Necesitamos modernizar una ley que viene desde 29 años atrás. Esa ley, que es la Ley número 181, necesita ser modernizada, actualizada. Hoy el deporte es una gran empresa. Hoy necesitamos que nuestros deportistas sean vistos como grandes talentos, pero desde la iniciación, desde poder nosotros en los municipios, en los departamentos, encontrar esos deportistas que nos dan gloria, que nos traen medallas olímpicas. Pero es un proceso que tiene un camino tortuoso, por falta de apoyo, por falta de implementos, por falta de acompañamiento técnico. Hablo de entrenadores, psicólogos, trabajadores sociales. Y adicionalmente, la falta de presupuesto. Nosotros estamos trabajando desde allí todo lo que tiene que ver con los estilos de vida saludable, con la educación física, con el deporte universitario. Incluimos a la fuerza pública, que tienen representación en muchos escenarios deportivos, pero que no están incluidos dentro de la ley. Y bueno, ¿qué pasa con los deportistas después de que termina su ciclo deportivo? ¿Cuál es el apoyo que se le da a los medallistas olímpicos? ¿Por qué la discriminación? Unos más, otros menos. Entonces, todo esto lo estamos trabajando en la ley del deporte. ¿Se puso la camiseta, senadora, usted, por los deportistas del país? Exactamente. No, siempre la he tenido puesta. Y en mi departamento, el partido que yo represento, el partido de la U, hace más de 15 años adoptamos y nos pusimos esta camiseta desde que fui concejal en el año 2012, que fui concejal de Cali. Y quiero decirles que llevamos esa bandera y queremos que esa bandera permanezca en lo alto. Este año vamos a tratar de conservar nuestros Juegos Nacionales. Nos los ganamos el año pasado. Después de 27 años que no nos ganábamos los Juegos Nacionales, nos los ganamos y esperamos que el Valle del Cauca vuelva a ser ese gran estandarte de dar ejemplo a todo el país de que apoyar el deporte vale la pena. Y yo, por mi parte, como legisladora, estoy apoyando la transformación de la ley 181. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Continuando con este resumen de la Comisión Séptima y llegamos al tema más importante tratado en la Comisión, el cual fue la reforma pensional. La senadora nos explicó muy claramente y detalladamente para que todos nuestros oyentes lo tengan muy claro en qué consiste esta reforma. Yo creo que la anhelada respuesta es el proyecto de mayor trascendencia para el gobierno, la reforma pensional. Sí, señora. La única reforma social del presidente Petro, que saluda de la UNIC. Tuvimos cerca de 17 mesas técnicas y de pronto la ciudadanía dice bueno, ¿y esa señora de qué habla? ¿Qué es eso? ¿Qué es una mesa técnica? Pues quiero decirles que la reforma pensional había que asumirla con toda la responsabilidad. Primero, escuchar qué es lo que quería el gobierno, qué es lo que pretende el gobierno del cambio con la reforma pensional. Segundo, escuchar a los actores del sistema pensional colombiano, cómo veían la propuesta del gobierno nacional. Tercero, escuchar a los adultos que están en esa edad de 55 a 62 años, que es la edad en la que uno accede a la pensión en este país de acuerdo a la normatividad que ha dio el vigente, cómo se verían ellos, si se veían favorecidos o si se veían aplicados. Y todo esto, este estudio debe ir de la mano de Hacienda, que es finalmente quien rige los recursos de este país, quien marca, quien es el interrector de lo que se puede gastar o no se puede gastar en Colombia. Colpensiones, que es muy importante, y eso yo quiero de verdad dejar esta puerta abierta para decirles si Colpensiones tiene la capacidad o no de recibir todo lo que va a recibir. Lo tercero, tiene que ver igualmente con la postura del Ministerio de Trabajo, con la postura de planeación nacional, porque aquí se está en juego la etapa adulta de todos, ustedes y nosotros, y los que ya tienen 60. Entonces tuvimos una reforma que se resume en una arquitectura de cuatro pilares, una reforma que hoy le podemos decir a los oyentes, que tiene un pilar solidario muy bonito, un pilar que se llama solidario porque es en el que todos contribuimos, todos los que hoy estamos en la posibilidad de tener empleo y entregarle a cerca de tres millones de colombianos que están en la extrema pobreza, entregarles 223 mil pesos mensuales. Hombres a partir de los 65 años y mujeres a partir de los 60. Ese es un logro del partido de la U, esa es una propuesta del partido de la U y es una propuesta que nosotros seguiremos liderando. Senadora Norma Hurtado de la Comisión Séptima del partido de la U, del Senado de la República. Muchísimas gracias por haber atendido este llamado de Voces del Senado. Felicitarla porque me siento representada con usted como una mujer que a pesar de tener su familia, sus obligaciones familiares, le ha cumplido al pueblo colombiano, al deporte, a la salud, a la vivienda, a todos los temas sociales de la Comisión Séptima. Gracias, senadora, y los micrófonos de Voces del Senado siempre estarán abiertos para que usted informe a la comunidad sobre el legislativo desde su comisión. Bueno, pues los voces pueden ser muy informados de la ley 181 que va a ser transformada con la nueva ley del deporte y espero que me acompañen. Muchísimas gracias por todo este año. Muchísimas gracias a Enrique que no me soltó durante cada mes, durante cada sesión y en toda la plenaria. Gracias, de verdad, y bueno, lo importante es que la gente sepa que la Comisión Séptima trabaja y que en la Comisión Séptima hay senadores comprometidos con el pueblo colombiano y comprometidos con sacar las mejores leyes para ustedes. Y llegamos a la parte final de Voces del Senado agradeciendo de verdad a la senadora Norma Hurtado, presidente de la Comisión Séptima del Senado y quien hace parte del partido de la U. Gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos para que nos escuchen el próximo fin de semana, Enrique. Bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la diagramación de Natalia López, fotografía de Leonardo Vargas, la coordinación de Alexander Arisa, el trabajo periodístico de Elfigaliano y quien les habla, Enrique Castañeda. Los esperamos el próximo sábado a las 7 y 30 de la mañana por Radio Nacional de Colombia. Feliz domingo para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya Primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto El segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo El secretario general Gregorio Eljax Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín ¿Qué suele determination es